¿Qué es lo que se está inaugurando? Contanos un poco de este edificio y qué es lo que se está inaugurando. Bueno, se está inaugurando una nueva oficina de Sancor Salud aquí en la ciudad de Rosario. Como lo dije recientemente en el discurso, nos pone muy contentos esta inauguración. Para nosotros Rosario es una ciudad muy importante, una de las ciudades que nos vio crecer, que hace más de 37 años que estamos, y poder ofrecerle esto a nuestros más de 15.000 asociados nos pone muy, muy contentos. ¿De algún modo es una expansión, es una apuesta en un momento quizás, no al mejor desde la coyuntura? ¿Cómo toman esto y cómo los ha afectado a ustedes particularmente? Bueno, en particular, la verdad que nosotros vinimos desde el año 2013 y el país ha vivido crisis y momentos favorables, pero nosotros vinimos cumpliendo los objetivos que nos trazamos, no quiero decir no sin dificultades, pero pudiéndolas superar, buscando alternativas y convencidos también de que también en las crisis hay oportunidades, hay que saberlo buscar y hay que innovar permanentemente y llevarle a los usuarios alternativas acorde a cada momento. ¿Cuál es el camino o la estrategia que han elegido para llegar justamente a los objetivos que mencionaban antes? Bueno, lo contaba hace un ratito en la conferencia. Nosotros hoy, nuestro gran objetivo es llegar a los 750.000 asociados y acceder al podio de las empresas de medicina prepaga del país. Ese objetivo tiene cuatro pilares fundamentales. El primero de ellos es la satisfacción de nuestros asociados. Esos asociados que nos eligieron cuando necesitaban una medicina prepaga y que nos tienen que volver a elegir todos los días con el servicio que les prestamos. Y para eso trabajamos permanentemente en la innovación, en productos alternativos. El segundo pilar tiene que ver con seguir haciendo bien lo que hoy hacemos bien, que es la venta uno a uno, esa venta individual, que nos va muy bien y que incorporamos más de 14.000 personas mensuales. Y creo que esto, más allá de los 600 vendedores que tenemos en el país, tiene que ver con ofrecer alternativas, lo que dije recién, ¿no? Entonces tenemos productos regionales, nacionales, exclusivos para el segmento top, productos adaptados para la generación joven, 18 a 35 años, buscando alternativas que diferencien el mercado. Y ese es el segundo pilar. El tercer pilar tiene que ver con el segmento corporativo, un segmento en el que nosotros tenemos el 17% de nuestros asociados y que nuestros competidores tienen el 40, el 45%, y ahí tenemos otro gran desafío. Y en ese desafío es también mostrarnos el mercado diferente. Yo creo que una forma de competir es, a un costo similar, ofrecer cosas diferentes, ofrecer servicios diferentes. Y eso es lo que tratamos de lanzar más de poquito este proyecto, y eso es lo que buscamos en nuestro ofrecimiento. Y el cuarto pilar tiene que ver con una nueva empresa de medicina prepa, que pertenece al grupo, que se llama Estás Médico, y que busca el público a ese segmento de la población, que hoy no puede o ve como a Sancor como una alternativa lejana o imposible por sus costos. Y Estás Médico viene a ofrecer un servicio de calidad, una atención de calidad, la misma calidad que Sancor Salud, a un menor costo. Explico esto, y cuando lo explico quiero aclarar por qué se logra ese menor costo. Se logra acotando la red de prestadores, pero manteniendo prestadores de calidad. Creo que ese es el diferencial que buscamos nosotros. Estás Médico